estimados colegas bienvenidos a una nueva semana de aprendizaje yo soy rafael trucios y esto es marketing digital espero que le estén pasando súper bien bien y cómo vamos con el posicionamiento en buscadores con nuestro sitio web cómo vamos con la generación de contenidos en nuestras redes sociales ya identificaste cuál es la plataforma social donde interactúa tu audiencia no tengo idea de cómo empezó todo desde el principio pues bien ha llegado el momento de continuar con el desarrollo de nuestro plan de marketing digital y para ello tenemos que formularnos preguntas muy importantes el primer paso consistirá en definir cuáles son los objetivos que queremos lograr y no te olvides estos objetivos necesariamente deberán de ser cuantitativos quieres vender más genial pero cuánto más quieres tener clientes genial pero cuántos clientes más quieres tener más seguidores en facebook lo máximo pero cuántos seguidores más queremos tener una vez que hayamos definido estos objetivos levantemos toda la información posible toda la información necesaria que nos permita desarrollar de manera adecuada nuestro plan de acción si el plan de marketing está diseñado para ti no hay ningún problema porque tú sabes la naturaleza del negocio sin embargo si se trata de una consultoría que tú deseas hacer deberás de preguntarle al cliente en qué consiste su modelo comercial cuáles son los productos y servicios que vende cuáles son las características que tiene cada uno de ellos porque su mercado objetivo debería de elegir su producto y no el de la competencia se dan cuenta de esa manera lograremos entender cuáles son las necesidades o deseos que satisface ese producto en particular eres bueno en esto un ejercicio que funciona bastante bien cuando te reúnas con tu cliente es pedirle de que te venda el producto y de esa manera tú escucharás toda la percepción de valor toda la percepción de beneficio y sobre todo cómo es que se ofrece el producto al mercado de la misma manera como cuando vas a una entrevista de trabajo es muy importante de que te empapes de toda la información relacionada con este cliente y para ello a manera de recomendación deberías de ir con una lista de preguntas lo siento me cuesta bastante recordarlo todo por ejemplo porque desean tener presencia en internet han tenido ya antes una experiencia de desarrollo en contenidos en redes sociales como les fue con las campañas realizadas en estos medios que piensa el mercado acerca de tu producto o servicio que tan posicionados estamos en internet se supone que usted es el experto muchas veces y se los comento como experiencia a veces los ejecutivos de las empresas creen que su marca producto o servicio está en los primeros lugares en los motores de búsqueda y saben por qué sucede ello porque buscan sus propias marcas entonces si tú en google colocas venetón si tú en google colocas que es si tú en google colocas tommy hill figure se me ocurre qué es lo que va a salir van a salir esas páginas pero lo que nosotros necesitamos es buscar ropa ropa casual ropa de verano ropa de invierno y de esa manera estas tres marcas por ejemplo que hemos comentado aparezcan primero en el ranking de los motores de búsqueda no tiene mucho sentido no tiene lógica de que si tú escribes la palabra venetón por ejemplo en google que aparezca otra empresa esto es absurdo sin embargo aunque no lo creas muchos ejecutivos en las empresas creen que colocando el nombre de su marca en internet es más que suficiente es probable que funcione sí pero con una premisa cuando ya el producto marca o servicio es conocido en el mercado pero no todos conocen esa marca por lo tanto tenemos que posicionarnos pero con las características del producto no con el nombre de la marca tenemos que posicionarnos con carreras técnicas en administración de empresas por ejemplo o carrera universitaria en contabilidad y ahí sale el nombre de la universidad o el instituto pollerías en jesús maría pollerías en san isidro pollerías en milaflores no te estoy diciendo que pongan la caravana mediterráneo chic en el corralito u otros y por si acaso nada de esto es pagado tenemos que posicionarnos por las características del producto se dan cuenta por ello es muy importante formular todas las preguntas que sean necesarias para poder comprender el modelo de negocio y sobre todo plantear correctamente nuestras estrategias digitales una vez que ya sabemos todo acerca de la empresa la siguiente pregunta es y qué esperas que haga yo por tu marca por tu empresa por tu producto o tu servicio en internet en pocas palabras que esperas de mí se dan cuenta es muy importante definir claramente qué es lo que espera esta empresa de ti para que al final cuando termine de ejecutar el plan de marketing digital puedes decir en función a lo que me solicitaste alfa beta y gama he cumplido alfa beta y gama más uno por un decir así y poco a poco vamos armando ya la estructura de nuestro plan de actividades pero hay algo que nos falta cuál es el presupuesto que tenemos para desarrollar este conjunto de estrategias quiero que alguien me lo explique en ese sentido es esencial saber con cuánto dinero contamos para poder desarrollar este plan de marketing digital no podemos ofrecer mucho si es que el presupuesto es bastante limitado no estoy poniendo en duda todas las habilidades o competencias que han desarrollado hasta el día de hoy en posicionamiento en buscadores en desarrollo de estrategias social media sin embargo hay que contemplar las horas hombre quien hará que dentro de estas estrategias y lo más importante durante cuánto tiempo ello nos permitirá tener un panorama mucho más real de las cosas que podremos lograr en algunas oportunidades nos vamos a encontrar con ejecutivos dentro de las organizaciones que no tienen claro hacia dónde quieren llegar y a veces te piden métricas que han sido pensadas de una manera súper aleatoria por ejemplo si te piden quiero que mi fanpage tenga un millón de seguidores genial lo máximo no inventes también estamos alucinando que sucede no permitas ojo no permitas que una empresa te diga no tenemos presupuesto porque no lo tomes a mal pero vas a perder el tiempo si la empresa no tiene presupuesto sea cual fuere la propuesta comercial que tú le vayas a alcanzar va a ser cara y te van a pedir menos siempre te van a pedir menos y por lo tanto al no saber sobre cuál es el escenario en el que estás parado no vas a poder desarrollar claramente tu trabajo toma en cuenta estas recomendaciones y verás cuán bien lograrás implementar un plan de marketing digital adaptado a las necesidades de tu cliente pregunta todo lo que tengas que preguntar cuántas veces sea necesario no vas a caer cuaca no vas a caer chinchoso por el contrario es mejor hacer todas las preguntas que puedas ahora a cuando esté sobre la marcha yo soy rafael trusillos y esto es marketing digital un gustazo nuevamente conectarnos con ustedes cuídense mucho y hasta una próxima oportunidad chau chau